¡Bienvenidos! Nos alegramos de volver a verte en un nuevo vídeo de Burda Style. Esta vez te enseñamos el modelo 12 de la portada del número 3, mayo-junio 2022 de Burda Easy. Vamos a enseñarte a confeccionar este vestido. Un vestido de verano perfecto porque es muy vaporoso y cómodo, lo cual se agradece cuando el calor apriete. El modelo tiene una línea amplia y muy seductora. Es un vestido confeccionado a partir de volantes rizados con los que puedes variar el largo y es muy agradable de vestir. Las magnets llevan una jareta elástica a modo de puños. Es importante elegir la tela correcta. Lo mejor son las fibras naturales como esta que hemos elegido que es 100% algodón en un precioso tono verde pastel. La tela es de nuestros socios C. Pauli, por lo demás vas a necesitar. Hilo de coser a juego, un imperdible, alfileres, aguja para la máquina de coser, aguja para coser a mano, hilo de ilbanar, tijeras de corte, cinta métrica, jaboncillo desastre, un bolígrafo, regla, ruedecilla de trazado, papel de copia Burda, entretela y cinta elástica. Consulta las cantidades y medidas en la revista. Primero tómate medidas y compáralas con la tabla de medidas de burda que aparece en la revista. De este modo encontrarás la talla correcta para ti para este modelo. Recorta las piezas 1 a 6 de la hoja 1 y coloca los patrones de papel sobre la tela fijándote en el plano de corte. Dibuja la pieza C sobre la tela con las medidas que se indican en la revista. Transfiere las líneas de contorno en los patrones de papel y deja los márgenes de costura que se indican en las instrucciones del modelo. Transfiere también todas las marcas. Para transferir las marcas de trazo y las líneas al otro lado de la tela, utiliza la ruedecilla de trazado y papel de copia Burda. Antes de retirar los alfileres, coloca con cuidado el papel de copia debajo de la tela. A continuación, repasa las líneas y marcas de trazo con la ruedecilla de trazado. Encontrarás una explicación detallada en las instrucciones del papel de copia. Recorta las piezas 5 y 6 de entretela y pásale la plancha por el revés. Para coser el modelo voy a utilizar la máquina de coser Experience 570A de Elna. Para sobrehilar los bordes voy a utilizar la remalladora Elna Extend 864 Air. El primer paso. Los pliegues de la espalda. Coloca la espalda con el derecho hacia arriba y haz dos pliegues en la tela en la dirección de la flecha. Prende con alfileres los márgenes de costura. Cose la costura desde el número de costura 1 y afirma los extremos de costura. A continuación, sobrehila los márgenes de costura juntos y planchalos hacia el canesú. Segundo paso. Las costuras de los hombros y la vista del cuello. Sobrehila los bordes delanteros y traseros de los hombros. Coloca el delantero derecho con derecho sobre la espalda. Prende con alfileres las costuras de los hombros y cóselas desde el número de costura 2. Separa con la plancha las costuras de los hombros. Coloca la vista delantera, derecho con derecho, sobre la brisa trasera. Prende con alfileres las costuras de los hombros y cóselas desde el número de costura 3. Separa con la plancha las costuras de los hombros y sobrehila el borde exterior. Coloca la vista sobre el escote y prende con alfileres haciendo coincidir las costuras de los hombros. Une las piezas y recorta los márgenes de costura. Haz piquetes en las curvas y un corte en el pico hasta la línea de pespunte. Plancha los márgenes de costura hacia el vestido y coloca la vista sobre el vestido. Fija la vista a las costuras de los hombros con un par de puntadas a mano. Coce el borde del escote. Tercer paso. Las costuras laterales del vestido y del volante. Sobrehila las costuras laterales del vestido y del volante. Coloca el delantero, derecho con derecho, sobre la espalda y prende con alfileres las costuras laterales. Coce las costuras laterales desde el número de costura 4 y afirma los extremos de costura. Separa los márgenes de costura con la plancha. Coloca las piezas del volante, derecho con derecho, y prende con alfileres las costuras laterales. A continuación, cóselas y separa los márgenes de costura con la plancha. Haz dos pespuntes paralelos en el borde superior. El primero a 0,5 cm del borde y el segundo a 1 cm junto a este, dejando que cuelguen los extremos de hilo al inicio y al final de la costura. Cuarto paso. Las mangas. Sobrehila las costuras de las mangas y el borde inferior de las mangas. Dobla la manga por la mitad a lo largo, derecho con derecho. Prende los márgenes de costura juntos y cose la costura desde el número de costura 5. Separa los márgenes de costura con la plancha. Plancha el margen de dobladillo boblado hacia el revés. Cose el ancho especificado y deja una abertura de unos 5 cm en el margen de dobladillo para meter la cinta elástica. Corta dos troces de cinta elástica del mismo largo e introdúcela por la jareta con un imperdible. Cose los extremos de la cinta juntos. Cierra la abertura con un par de pespuntes. Mete la manga derecho con derecho en la parte de arriba y préndela con alfileres, haciendo coincidir la costura de la manga en la costura lateral. Las marcas de trazo 6 de la manga y la sisa deben coincidir. Las marcas de trazo de la manga deben coincidir en la costura del hombro. Cose la manga en la sisa, sobrehila los bordes y plancha los margen de costura hacia la manga. Último paso. Margen de dobladillo y volante fruncido. Sobrehila el margen de dobladillo del volante y plancha el margen de dobladillo doblado hacia el revés y pasa un pespunte a un centímetro del borde. Para rizar el borde superior del volante, tira de los hilos inferiores de la línea de pespunte y junta la tela hasta que el ancho del volante tenga el mismo tamaño que el ancho del margen de dobladillo del vestido. Anuda los extremos del hilo y distribuye el ancho uniformemente. Coloca el volante en el borde inferior del vestido y prende con alfileres los bordes haciendo coincidir las costuras laterales. Coce los bordes y plancha el margen de costura hacia arriba. Ya tenemos el vestido terminado. Enseñanos el vestido que te has hecho en nuestras redes sociales para intercambiar impresiones con otras costureras aficionadas. Este mes te enseñamos un segundo video tutorial del número de mayo-junio 2022 de Burda Easy. Danos tu opinión, puedes dejarnos un comentario en nuestros videos. Por mi parte solo me queda despedirme de vosotros y nos vemos muy pronto en el siguiente modelo. Burda Style te da las gracias y te recomienda a sus socios Elna y C. Pauli. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo video tutorial de Burda Style.